¿Sabías que tan solo en el Distrito Federal se tiran 73.7 bolsas a la calle por hora? No desperdicies más plástico. Reutiliza las bolsas que te dan en el súper. Úsalas para transportar la basura y para guardar objetos que conservas en cajas de cartón que puedes reciclar. Pide a la persona que empacará tu despensa que no utilice doble bolsa para guardar tus alimentos y que no incluya un solo producto en cada una de ellas. Ve a la tiendita con tu propia bolsa. Evita pedir una cuando compres tan solo un par de productos. Aunque las bolsas verdes que venden en el supermercado son reutilizables, no pierdas de vista que éstas se produjeron en China y que la energía invertida en traerlas a nuestro país también contamina. Mejor usa bolsas de rafia. Son útiles, resistentes y de producción nacional. Únete al consumo sustentable y cuida el planeta. ¡Gracias!